Cuando se trata de aventuras en Dreamland, la unión hace la fuerza. Copia las habilidades de los enemigos, como Kirby, o únete a tus amigos para divertirte en modo multijugador. En una aventura y juego de plataforma de uno a cuatro jugadores. Kirby's Return to Dreamland Deluxe. La aventura comienza hoy.